¿Qué pasaría si algún dirigente político en Estados Unidos pidiera a Rusia, China o Corea del Norte que invadiera su país para derrocar al gobierno? ¿Iría a la cárcel por mínimo cinco años o incluso podría recibir una pena de muerte? En Francia, esa persona podría ir presa hasta por 30 años, en España entre 12 y 20 años, mientras que en Alemania podría recibir una condena de cadena perpetua. En Venezuela, este delito también está tipificado en la ley. María Corina Machado, una dirigente del ala más radical de la oposición venezolana, ha sido acusada de graves delitos contra la patria y esto la ha inhabilitado de ejercer cualquier cargo público. ¿Y por qué? se preguntarán algunos. ¿Realmente hay razones? ¿O esto es una jugada del gobierno para sacarla de la carrera presidencial? Veamos. En el año 2002, María Corina Machado firmó el conocido decreto Carmona, con el que derogaron la Constitución de Venezuela y disolvieron todos los poderes tras el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Así, pretendieron instalar un gobierno que nadie había elegido. Luego participó en las siguientes acciones violentas para sacar al presidente Hugo Chávez del poder. Y como no lo lograba, pidió ayuda al expresidente George Bush, que ya para ese momento estaba concentrado con las guerras en Afganistán e Irak. En 2014, Machado lideró, junto a Leopoldo López, un plan violento llamado La Salida para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Este plan provocó la muerte de más de 40 venezolanos. Su nombre también aparece como una de las que solicitó a Estados Unidos imponer sanciones y un bloqueo económico y comercial contra Venezuela. Que se apliquen más sanciones. Que no se van a levantar las sanciones, sino que van a venir más. El objetivo, según explicaba, era sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. Pero la realidad es que esto provocó pérdidas a la nación que superan los 600 mil millones de dólares, además de serios daños en la vida de los venezolanos, especialmente en la nutrición, en el sistema sanitario, educativo y en los servicios públicos. Este plan de asfixiar al país para forzar un cambio de régimen contribuyó a crear una gran crisis económica y generó una ola migratoria sin precedentes, que ahora se reconoce hasta en documentos internos del Congreso de Estados Unidos. Pero además, María Corina Machado es recordada por ser una dirigente que, en más de una ocasión, pidió abiertamente la intervención militar de Estados Unidos, el país con el mayor número de agresiones a otras naciones. No van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la de ese, de la del uso de la fuerza internacional. ¿Estás tú pidiendo una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela? Yo te pregunto, como todos los venezolanos hoy, ¿cuántos muertos más hacen falta en Venezuela para detener los estragos, la catástrofe humanitaria que ocurre en mi país? En el año 2019, Machado también apoyó la instalación de un gobierno paralelo que tampoco fue electo por los venezolanos, sino que se intentó imponer cuando un político que casi nadie conocía se autoproclamó presidente en una plaza de la capital venezolana. Este plan permitió el despojo de activos de la nación que alcanzan los 30 mil millones de dólares, entre ellos la refinería Cirgo en Estados Unidos y las 31 toneladas de oro depositadas en un banco de Inglaterra. Además de esto, en plena atención con Guyana por la controversia territorial sobre el esequivo, esta dirigente se plegó a la postura del país vecino. Su propuesta era que los venezolanos no defendieran el reclamo sobre este territorio en un referéndum consultivo. Su argumento era que la soberanía no se consulta, sino que se defiende. Un planteamiento que abonaba a la estrategia de Estados Unidos y Reino Unido de provocar una confrontación bélica entre ambos países para que transnacionales como la ExxonMobil se apoderaran de ese territorio. Por todos estos hechos, cualquier dirigente en cualquier país del mundo estaría inhabilitado políticamente o incluso en prisión. Sin embargo, Estados Unidos y algunos gobiernos de la Unión Europea apoyan a esta dirigente y exigen a las autoridades venezolanas que se permita su participación en la próxima contienda electoral porque Venezuela, dicen, debe tener unas elecciones libres y justas. Lo que no explican es por qué exigen a Venezuela algo que en sus propios países sería inaceptable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!